Pues es sencillo, no tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República. No tengo nada en contra de ella. Yo no odio a nadie. Yo soy feliz. Y no es mi fuerte la venganza. Yo lucho por la justicia. Habla de un trato diferenciado entre, por ejemplo, el caso de Lozoya y ella porque asegura que hay consignas. Pero eso es de la Fiscalía, no me corresponde a mí. Yo no presenté ninguna denuncia, nada. Esta es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo precisamente de corrupción en las universidades públicas. Se llamó la estafa maestra. Porque en las universidades públicas también hay corrupción y hay casicazgos.